en el programa de informativo forever FM. Muy buenos días estamos en Radio Forever noventa dos punto cinco, son las siete de la mañana, treinta y cuatro minutos. El día de hoy vamos a hacer un cambio para iniciar esta semana, ya que comenzamos prácticamente lo que es la campaña electoral. Eh, y vamos a hacer la primera entrevista con la abogada Marcia Caicedo, candidata vicepresidencial por la unidad plurinacional de las izquierdas. Y para entrar en materia, bienvenida abogada, buenos días aquí en a forever, en Guayaquil. Yo he leído su carta de presentación en la cuenta Twitter. Usted dice que nació en San Lorenzo, Esmeralda, conchera, defensora del manglar, abogada y profunda defensora de la democracia. Podría así, de acuerdo a esta trayectoria política, personal y profesional. Comenzar a, para conversar acá con nuestros amigos oyentes, ¿Qué elementos personales y profesionales la llevan a aspirar a esta dignidad? Bienvenida, buenos días. Buenos días, un saludo a todos y todas, gracias por la oportunidad. Este es un espacio donde los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos la oportunidad, es decir, a través de la coordinadora, de unirnos. Encontramos un país dividido. Es un espacio donde cada uno de nosotros tenemos el firme compromiso de cambiar esta forma de hacer política en el Ecuador. Normalmente conversamos con jóvenes, mujeres, sobre su participación en política. Hay muchísimas, hay pocas mujeres participando en política. ¿Y por qué no lo hacen? Porque tienen una visión distinta de lo que es la política. Porque creen que la política, que no hay ninguna diferencia de la que vivimos actualmente, creen que la política es autoritarismo, la política es solo críticas, la política es prepotencia. Entonces, estamos en un proceso de concienciación con nuestros jóvenes. Es decir, que podamos saber que tenemos la oportunidad de hacer política, pero una política distinta, una política de justicia social, una política de justicia distributiva. Yo había escrito hace un ratito en mi Twitter de que uno de los programas de la vicepresidencia de la República, será implementar el programa Hambre Cero en Ecuador. Y me han respondido los del Twitter de Alianza País, que es una copia del programa de Lula. No es una copia, es un programa que empezó en Brasil y que la ONU hoy lo impulsa como política pública y que ningún país que vive extrema pobreza y que vive el hambre está negado a implementarlo. No puede ser que porque existe en otro país nuestros hermanos se mueran de hambre en el Ecuador. Y entonces le he respondido a Marcia Caicedo, no he estudiado la pobreza desde los libros o desde Semplades. Marcia Caicedo vivió la pobreza y vivo la pobreza. Vengo de un hogar donde he vivido limitaciones, privaciones. Éramos 10 hermanos y mi padre era un carbonero. A mí no me da vergüenza decirlo, yo fui a sacar conchas y no me da vergüenza decirlo porque esa es mi realidad. Y entonces en un hogar donde éramos 10 hermanos, mi padre únicamente tenía para medio ayudarnos con algo en la comida. Nosotros no teníamos un juguete en Navidad porque éramos 10 hermanos. Nosotros no teníamos un vestuario en Navidad porque éramos 10 hermanos. Y esa es la realidad de nuestras familias. Entonces nuestras familias, yo creo que actualmente existe una deuda social. Y esa deuda social es la que tenemos que reparar. Los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que cambiar esta forma de hacer política. Podemos tener bonitas carreteras, como se dice. Pero nuestros niños, nuestros jóvenes caminan kilómetros de carretera para acceder a una escuela. Entonces la propuesta de Alberto Acosta y Marcia Caicedo desde este estado plurinacional es que exista una democracia radical. Y cuando hablamos de democracia radical es que tenemos que ir a la raíz de los problemas. Es decir, una democracia donde existe independencia de funciones. Actualmente no existe eso. Cuando sabemos, nosotros queremos contar con una policía ciudadanizada, una policía humanista. Pero cuéntenos de ese plan que usted plantea o está proponiendo, Hambre Cero. ¿Cuáles son los detalles de Hambre Cero? Hambre Cero es un programa para asegurar el derecho a la alimentación como un derecho humano y un derecho social. Y entonces esta propuesta consiste en lo siguiente. En que se entreguen créditos a a los pequeños productores, a los pequeños agricultores, fomentar la producción. Tenemos que fomentar la producción para poder tener abundancia. Y teniendo abundancia el estado tiene que asumir el compromiso de comercializar los productos que producen estos pequeños agricultores y productores. Luego tenemos que establecer tiendas comunitarias. Es decir, para la distribución y el consumo finalmente de esos productos. Que la ciudadanía pueda acceder a productos donde no lleven implícito un IVA. Es decir, que la ciudadanía pueda comprar directamente del productor los productos que necesite para la alimentación. Otra propuesta en este gran programa es que exista el desayuno y el almuerzo escolar para nuestros niños. Entonces, yo y Alberto Acosta consideramos que tiene que existir un almuerzo escolar, un desayuno escolar. Y entonces, este no es un plan asistencialista, más bien es un plan que busca fomentar la producción, la comercialización y el consumo. Donde exista distribución equitativa. Donde todos y todas, como ese derecho alimentarnos, tiene que estar garantizado como un derecho humano y un derecho social. Como una política de estado. Pero las políticas tienen que ser claras. Fíjese, este programa de la misión Manuel Espejo. Sería de loco rechazar, descartar ese programa, porque es un programa que cumple con un beneficio social. Sin embargo, hay que ampliar la cobertura. Hay que hacer, este, investigación para saber cuáles son los orígenes que producen estas malformaciones. Y también hay que prevenir para no vivir siempre de la, de la, este, de la discapacidad. Ayer nomás leíamos un reportaje muy humano del diario Universo del padre Chicho, un padre suizo que dejó su país, dejó sus comodidades y está hoy viviendo en Montesinaí. Apenas recibe cincuenta dólares semanales de ingresos y hay una cola, dice permanente, todos los días de personas necesitadas. Usted, como parte del activismo político, abogada Marcia Caicedo, de alguna manera ha sido testigo que ha habido, hay ingresos en Ecuador, que el gobierno ha hecho trabajo y dicen los funcionarios públicos que todavía seis años no ha sido suficiente, que todavía hay que esperar más, que hay que seguir trabajando. Usted está de acuerdo con estas expresiones y por qué en todo caso aún existe personas que están bajo el nivel de pobreza. Porque no se ha, no hay una política de Estado para tratar el área social como debe ser. ¿Qué haría usted en caso de llegar a ser vicepresidenta para realmente resolver de manera radical este tema? Bueno, como vicepresidenta de la República, mi principal objetivo es el área social. Yo creo que esa deuda social tiene que ser reparada. Reparada de tal manera que podamos dar los saltos cuantitativos y cualitativos para superar esas grandes brechas de pobreza. Y para eso necesitamos entregar créditos a nuestros ciudadanos y ciudadanos. Comienza con el crédito como lo dijo antes. Empezamos con los créditos. No necesitamos los ecuatorianos llamarnos Gastón Dussat en este país para poder acceder a un crédito. Yo creo que esa tiene que ser una política de Estado lo suficientemente clara que garantice a los recursos, las ganancias, las utilidades, sean entregadas a nuestros hermanos y nuestras hermanas. No hay razón de que se gaste millones de dólares en publicidad. Publicidad gubernamental que no es para informar, sino es una publicidad para atacar a medios, para atacar a personas, para atacar a quienes piensan diferente. Entonces, ¿por qué el Estado, yo creo, en ese entonces debemos entender que el Estado, los recursos públicos, tiene que, las utilidades, tiene que entregarse a los ciudadanos, a los ciudadanos. Pero ahí hay un aspecto que quiero conducir la abogada Marcia Caicedo al aspecto ideológico. Usted manifiesta que hay que ayudar y creo que el 99% de los ecuatorianos estamos de acuerdo en que hay que ayudar y eliminar la pobreza en el Ecuador, ayudar en la parte educativa, social, subvencionar si se quiere, ya vamos a hablar luego del bono de desarrollo para que las personas salgan de la pobreza. Pero también veámoslo desde el punto de vista macroeconómico. ¿De qué sirve que en el Ecuador sigamos consumiendo lo que aquí se produce? Si todavía no abrimos espacios a nivel internacional para que nuestros productos lleguen a otros países, para que se asegure en el Ecuador la seguridad jurídica, vale la redundancia, de tal manera que pueda haber inversión extranjera y no nos sintamos contentos con 500, 600 millones de dólares de inversión directa, que es una inversión que llega como fresca de otros países. Mientras Colombia y Perú están recibiendo 7 mil, 10 mil millones de dólares como mínimo en cada año. ¿Cómo va, desde el punto de vista ideológico de Marcia Caicedo, el tema de la inversión empresarial, la apertura comercial? Déjeme decirle que creo en las personas que creen en Dios y creo en las personas que finalmente quieren cambiar en este país. Y para ello, las soluciones de pobreza no obedecen a ideologías. Para ellos, las soluciones de la pobreza tienen que ver con que los ciudadanos y ciudadanas tengamos condiciones dignas. Y no hay razón de que el gobierno de Alberto Acosta y Marcia Caicedo se niegue a la inversión extranjera. Lo que hay que garantizar es la seguridad jurídica. Como abogada, a mí me parece desastroso que se tenga que cambiar las normas de acuerdo a las conveniencias y que luego tenga que, en función de los intereses, no de un Estado, no de un pueblo ecuatoriano, sino los intereses individuales de quienes dirijan el país, se cambien las leyes. Y finalmente se niegue la inversión. Y quienes somos perjudicados. En esto somos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, para ellos hay que garantizar la inversión, las relaciones y la inversión extranjera, pero también hay que transparentar los contratos, por ejemplo. Tienen que ser públicos. Y entonces saber en qué condiciones se va a hacer una negociación para efecto de que los ecuatorianos y ecuatorianas conozcan si va en beneficio o no esa negociación del pueblo ecuatoriano. Entonces, sin lugar a duda, el gobierno de Alberto Acosta y Marcia Caicedo lo primero que hará es garantizar seguridad jurídica. Eso tiene que estar firme de tal manera que los inversionistas se sientan también que sus derechos van a ser garantizados. Que sus derechos están debidamente, van a ser debidamente respetados. Y que los ecuatorianos y ecuatorianas con claridad podamos saber que ese convenio, ese contrato, esa inversión nos va a dar utilidad. Pero no una utilidad para que se la lleven en peso en el país. O una utilidad para que una rentabilidad para que luego se la entreguen a un extranjero. Y entonces aparecen esos hechos de corrupción que finalmente no queda claro para los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, decimos, queremos hechos de corrupción. El gobierno de Alberto Acosta y Marcia Caicedo dice, cero tolerancia a la corrupción. Primero, Galo Mora ha manifestado, y lo voy a leer textualmente, sobre separación de poderes. Dice, los procesos políticos requieren transformaciones en los ámbitos institucionales, sociales y económicos, y también los conceptos doctrinarios. Para que esto sea realidad, él manifiesta que el tema de separación de poderes no es una ley divina que debamos obedecerla. ¿Qué opina usted? Yo creo que la separación de poderes y la independencia de poderes es fundamental, porque si no, no vivimos democracia. O sea, si el poder está concentrado en un solo poder, entonces dejamos de ser libres y pasamos a ser esclavos. La separación de poderes es fundamental. Yo había escuchado que a algún candidato se le ha ocurrido constituir otra función del Estado a los medios de comunicación. Es una torpeza, porque ese derecho que los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos para expresarnos, para comunicarnos a través de esos medios de comunicación libres e independientes. Bueno, el señor Presidente de la República, en su condición de sujeto político, ustedes recuerdan, habiendo sido habilitado ilegalmente por el Consejo Nacional Electoral de Transición, está de campaña. Y está de campaña. Y utilizando recursos públicos para el binomio de Alberto Acosta y Marcia Caicedo cuando se fue a inscribir. Porque no hubo transmisión en vivo de ningún medio estatal. Pero pasó que con la inscripción del binomio Rafael Correa y Jorge Glass, allí se hicieron transmisión en vivo. Entonces, imagina usted, se imaginan ciudadanos y ciudadanas, que los medios privados, los medios independientes, libres, pasen a ser una función del Estado. ¿Qué rol cumplirían? Ninguno. Cumplirían un papel de parcialización. Cumplirían un rol de responder a su dueño. Y entonces no queremos aquí caudillos. Los ecuatorianos soñamos con un país diferente. Nuestro compromiso es porque tengamos un país del presente y del futuro de nuestros hijos. Y el bono de desarrollo está bien que lo reciban los ecuatorianos y ecuatorianas. No es una dádiva. Es un deber del Estado poder entregar esos recursos a los ecuatorianos y ecuatorianas. Sin embargo, ese bono de desarrollo ha sido mal utilizado. O sea, los medios de comunicación, considerarlo como un actor político es un error. Porque los medios de comunicación, ¿cuál es el papel que cumple? De informar. Y que la ciudadanía sea la que tome la decisión. Como en este caso, permitir que usted exprese su pensamiento, sus propuestas, abogada Marcia Caicedo. Y entonces, el pretender considerar a los medios de comunicación como un actor político es un error en política. ¿Usted cree que la Corte Constitucional va a revisar y declarar inconstitucional esta reforma? Bueno, eso ya está pronunciado. O sea, realmente ya el Código de la Democracia está vigente. La reforma. Y entonces, sobre esas reglas inconstitucionales y legales, que la Corte Constitucional sabe que el establecer mordaza a los ecuatorianos y ecuatorianas es una inconstitucionalidad. Para concluir, y siempre abiertos, la esperamos en el trayecto de la campaña electoral que comenzará el 4 de enero del año 2013, abogada Marcia Caicedo, usted es parte hoy de lo que comenzó llamándose Coordinadora de Izquierdas, hoy día Unidad Plurinacional de las Izquierdas, MPD y Pachacútic, unidos en esta campaña. ¿Cuál es el mensaje que nos deja el día de hoy a gran parte de la Costa que nos está escuchando? A los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, decirle que Marcia Caicedo junto a Alberto Acosta tenemos el firme compromiso de que siempre más democracia, nunca menos. Que con Marcia Caicedo y Alberto Acosta el cambio será verdadero. Necesitamos construir un país diferente, un país de nuestros sueños, un país donde exista independencia de funciones, un país donde podamos ser libres. Necesitamos vivir con libertad, necesitamos entregarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a todos los ecuatorianos, un país libre, donde podamos expresarnos, donde no existan tecnócratas que nos digan qué hacer sobre la educación, donde no existan tecnócratas que nos limiten a nuestros jóvenes el libre ingreso a la educación, donde no se penalice la opinión, necesitamos tener un país libre. Solo para concluir, un amigo oyente dice una pregunta a la futura vicepresidenta del Ecuador. ¿Cómo va a ser respetar el derecho de alternabilidad de hombres y mujeres en todas las funciones públicas? Porque es un encargo de la Asamblea, no llega la mitad de mujeres y la mitad de hombres en la Corte Constitucional, no llega la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Por decir, si el presidente es hombre, la vice debe ser mujer y viceversa. Saludos, ingeniero Gobea. Bueno, tenemos que garantizar que las funciones públicas, las instituciones públicas, estén integradas por hombres y mujeres. Esto de que no hay espacio para las mujeres, de hecho, en nuestro gobierno fomentaremos la participación política de las mujeres. Y es más, para que exista esa equidad, porque si hablamos de equidad tiene que haber paridad. Si no, ¿de qué equidad hablamos? ¿De qué igualdad hablamos? Y entonces para eso es necesario que el Estado ecuatoriano tenga como política pública la inclusión.